en pleno sobre puesta en marcha de la elaboración del reglamento para la implantación de la ley de vivienda y del estatuto de consumidores y usuarios de la región que entra en vigor el próximo 15 de septiembre, formulada por doña María Jiménez Casalduero, del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Casalduero. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, con datos del 6 de septiembre de este mes, la región de Murcia registra ocho desahucios al día. Murcia vuelve a situarse en la cabeza el número de desahucios, siendo la quinta comunidad del país con el mayor número 719 en el primer trimestre del 2016. El pasado 15 de septiembre entró en vigor la reforma de la ley de vivienda de la región de Murcia, una ley de emergencia habitacional, y el Gobierno regional no ha hecho nada para ponerla en marcha, desoyendo el mandato de la Asamblea Regional. El objetivo de esta ley, aprobada por mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara, es que los derechos reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española se hagan efectivos. Cuestión que es perfectamente posible en una región como la nuestra, con miles de viviendas vacías. Señor consejero, ¿se ha puesto en marcha por parte de su consejería la elaboración del reglamento para la implementación de la ley de vivienda y el estatuto de los consumidores y usuarios de la región de Murcia, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre? Gracias, señora Jiménez Casalduero. Tiene la palabra el señor Rivera. Gracias, señora presidenta. El Gobierno regional es un Gobierno responsable que actúa en defensa en los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia con respeto al Estado de Derecho y a la jerarquía normativa en cuya cúspide se encuentra la Constitución. Un Gobierno subrayo con una especial sensibilidad en las necesidades de vivienda de los ciudadanos y, en especial, de los más favorecidos. Gracias. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señor consejero, tenemos la sensación que aquellas preguntas incómodas las resuelve usted muy, muy, muy brevemente. Primero, me habla usted de Gobierno responsable y de sensibilidad. Pues yo le vengo a decir, en nombre de mi grupo parlamentario, que no han puesto en marcha este reglamento, porque para eso se necesita voluntad en sacar a la gente de la crisis, de la miseria y de la indefensión de un sistema que los expulsa literalmente a la calle. Su voluntad, señor consejero, es política, no social, porque no van a permitir que una ley aprobada por la oposición que garantice derechos a ciudadanía sea aplicada. Ustedes pervierten el principio de separación de poderes al no respetar la labor del legislativo. La indefensión que sufre esta Cámara es insultante. No se respeta ninguno de sus mandatos, ni siquiera la aplicación de leyes democráticamente aprobadas. Pero el mayor drama es el desamparo al que arroja el Ejecutivo de Paz, de Pedro Antonio Sánchez, a la ciudadanía murciana, al no poner en marcha las medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Es una vergüenza. Nos enteramos por la prensa que el Ministerio de Hacienda mueve fichas, lógicamente en coordinación con ustedes, para llevar a una comisión bilateral el estudio de la posible inconstitucionalidad de esta ley. La ley antidesahucio regional nació de los esfuerzos de la plataforma afectados por la hipoteca y fue negociada por todos los partidos que conforman el arco parlamentario. Durante ese trámite fuimos muy conscientes y cautos a la hora de diseñarla para evitar conflictos de competencia entre la comunidad autónoma y el Estado. No hay duda. Estamos seguros que su aplicación es perfectamente factible. La ley fue enmendada para incorporar los criterios de los servicios jurídicos de la Cámara y es inaudito que el Gobierno regional y su consejería no hayan movido un solo dedo para ponerla en marcha. Tenían tres meses desde que se publicó en el boletín oficial. ¿Dónde está el reglamento de desarrollo, señor consejero? Le recuerdo, señor consejero, que los artículos que su Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, en el Estado, que considera inconstitucionales, someten a la necesidad de estar adheridos a convenio regional a las entidades y grandes tenedores de vivienda para poder tramitar el procedimiento de mediación extrajudicial en caso de sobreendeudamiento. Por lo tanto, salvamos todo viso de inconstitucionalidad. Por otra parte, ustedes quieren recurrir una disposición transitoria que obliga a ofrecer un alquiler social. Esta situación también está salvada por el previo convenio. Si no defienden la constitucionalidad de esta ley en esa futura comisión bilateral, estarán estafando a toda la ciudadanía murciana. Sin embargo, ¿qué hacen ustedes? Aprobar la prórroga de un plan de vivienda 2014-2016, que no sabemos que ha sido con esos 21 millones de euros que supuestamente han ejecutado en ese plan de vivienda, porque sigue habiendo cientos de desahucios en la región de Murcia. Ha ido destinado a obra y rehabilitación de edificios. ¿De dónde van a sacar esos millones que ustedes han anunciado? Quieren desviar la atención del boicoteo de la reforma de la ley aprobada legítimamente en esta Cámara, anunciando la prórroga de su fallido plan de vivienda un día antes de venir a esta Asamblea a dar explicaciones. ¿Tiene o no tiene voluntad este Gobierno regional en aprobar la ley de emergencia habitacional aprobada en esta Cámara, ley que garantiza el derecho a la vivienda digna para todos los murcianos? Si es que no, díganselo directamente a los ciudadanos que han sido expulsados de sus casas, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Para réplica tiene la palabra el señor consejo. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, cuando juramos o prometemos un cargo decimos que lo hacemos con lealtad al rey y, además, al tiempo decimos que juramos guardar y hacer guardar la Constitución. La Constitución es la norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico. Es una norma que está por encima de todas las demás. Existe una jerarquía normativa y en la Constitución existe un reparto competencial muy determinado donde dice que determinadas materias, por su importancia, quedan reservadas a la competencia del Estado. Dicho esto, ¿por qué hago esta introducción, que debiera ser absolutamente innecesaria en esta Cámara? Precisamente por lo que ha dicho usted, porque esa ley que ya se advirtió por parte del Grupo Popular y por parte de numerosos informes jurídicos, está posiblemente aquejada de un vicio de inconstitucionalidad, se dijo. Ustedes vivieron de unas fuentes que ya estaban viciadas, que era la ley catalana conocida como ley antidesahucios, ley que el Tribunal Constitucional, en el mes de junio de 2016, ha suspendido cautelarmente su aplicación precisamente por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, porque se discute en la constitucionalidad de muchos de esos artículos. En julio de 2016 nos llegó ese informe que usted dice que está a su disposición para leerlo cuando quiera, por parte de esa comisión bilateral, donde nos emplazan a analizar esa ley como paso previo para interponer o no un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de esta Asamblea. Lo normal es que se trabaje. Hablado de lealtad, lo normal es que, por lealtad institucional, trabajemos el Gobierno con el Gobierno de la Nación para intentar arreglar ese posible desaguisado, que afecta precisamente a los tres puntos que usted ha dicho antes, que se refieren a la mediación, se refiere igualmente a la obligatoriedad del alquiler social y se refieren también a ciertas obligaciones a imponer a los prestadores de servicios. Tres puntos clave que ustedes entienden que son muy importantes desde el punto de vista social y yo también, pero antes de eso hay que entrar primero en si es competencia nuestra asumirlos o no. Y parece que es muy probable que no lo sea, como dijimos aquí y como dijeron los distintos informes jurídicos y ha dicho el Gobierno de la Nación. Trabajaremos con lealtad, eso se lo puedo asegurar, pero trabajaremos para intentar arreglar ese problema. Mire, ya que he hablado de la sensibilidad, yo le voy a decir lo que sí que está haciendo el Gobierno regional en materia de vivienda, porque el Gobierno regional no se está limitando a, evidentemente, a acudir a reuniones en Madrid para comprobar si esa ley es o no constitucional. El Gobierno regional está realizando unas políticas muy activas en materia de vivienda. Le voy a decir que en el año 2013 pusimos en marcha el Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria. Ya hemos trabajado con 834 familias y usted me habla de desahucios. Pues bien, el 70%, el 70% de esas familias han encontrado unas soluciones transjudiciales para evitar su desahucio. El 70% de las 834 familias. Mientras que aquí se estaba debatiendo esa ley que ya se advirtió que podía ser inconstitucional, solo en el año 2016 hemos atendido –tengo que ver los datos, como es natural– a 175 familias. 175 familias con unos convenios en los que han participado colegios profesionales, colaboraciones del Tribunal Superior de Justicia, asociaciones como Colungan, Bares y Cáritas, ayuntamientos y entidades financieras. Igualmente, hemos prestado ayudas del alquiler y aquí se tiene especial… cobra especial relevancia si esas personas carecen de medios económicos. Estoy hablando de 3.000 familias. A su vez, tenemos convenios con Cáritas y con Bares para ayudar a estas personas que se encuentran en situación de exclusión social y que pueden ver afectado su derecho a la vivienda. Bien, porque no pueden pagar el alquiler… Y estamos trabajando de manera muy activa y en nuestras políticas sociales la vivienda y el derecho al respeto a la vivienda digna para todos los ciudadanos tiene un punto esencial. Igualmente, hemos construido viviendas y estamos trabajando en un proyecto conjunto con la Consejería de Familia y con estos términos, señora presidenta, para la erradicación del chabolismo. Por lo tanto, estos son hechos, estos son realidades y, como le digo, trabajaremos igualmente con el Gobierno de la Nación para intentar arreglar esa situación. Pero, desde luego, voluntad política de ayudar a los más necesitados. No le quepa la menor duda que esa es una de las señas del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Gracias.